Pues la primera que me he hecho ha sido el levantamiento del párpado. Yo tuve un accidente esquiando en mi juventud y el párpado, pues la cicatriz ya iba cayendo ya con la edad, el párpado cae, entonces, y la cicatriz, y era pues estéticamente muy feo, incluso pues me afectaba el párpado que también me caía. Entonces, pues Pedro hizo un corte y un cosido magistral y ya no se notaba. Y a la vez, a la vez también, aprovechando la intervención, pues trató de levantarme un poquito las cejas. Bien, estoy contento. Y últimamente también me ha hecho la nariz. Yo tenía una nariz, pues digamos, como de esta tierra, un poco remarcada el tabique nasal, entonces pues nunca he estado de acuerdo con la nariz. Y bueno, pues aprovechando, digamos, que ya uno tiene resuelto una serie de cosas en la vida, pues también me la he rebajado, he rebajado el tabique. Pues me dicen que si he estado de vacaciones, que me han sentado las vacaciones, ¿no? Y desde luego nadie, nadie me ha notado, digamos, los cambios. Han notado una mejora en la estética, pero los cambios no me han notado. Que si me los notan, tampoco pasa nada. Quiero decir que es algo tan natural. Hoy en día, que vivimos en un mundo de la información y de la imagen. Entonces, pues preocuparse por la imagen es algo, digamos, que va con los tiempos. Los hombres son, digamos, muy tímidos porque hay, digamos, ese principio de virilidad. Que parece que todo que está reñido con el macho alfa, pues parece que aquello como que no funciona. Pero no es cierto. Yo no me opero en cualquier sitio, evidentemente, ni aconsejo a nadie que se opere en cualquier sitio. Y yo creo que la polimicada es un sitio idóneo, ¿no? Es un sitio idóneo. Yo, aparte de las intervenciones de estética, también me he hecho implantes para la prótesis dental. Y todo, evidentemente, ha sido aquí. La ilustría estética es uno de los caminos, es uno de los caminos, grande o pequeño, que a la persona le da la felicidad. Un acierto grado de felicidad.